Bienvenidos al primer vídeo del desafío semanal. Soy Jordi Esquerigüela, fundador de la agencia Jeffnet. Esta es una sección que tenía realmente especial ilusión de poder poner en marcha, en la que iré compartiendo un vídeo semanal donde explicaré recomendaciones que he aprendido en estos últimos años y que de alguna manera me han ayudado en distintos momentos y situaciones profesionales. Quiero compartir sobre buenas prácticas de la vida que nos hagan ser más eficientes y sobre todo felices en nuestro trabajo como empresarios, como emprendedores o como personas que se sientan responsables de sus cargos. Compartir con claridad lo que he tenido la oportunidad de aprender y que se pueda llevar a cabo en un desafío semanal en el que todos podáis poner en práctica, sé que ayudará en muchas situaciones y seguro que en situaciones complejas. Será necesario que cambiemos hábitos, pero sobre todo que aquello que hagamos realmente nos apasione. La razón de esta sección es porque sé que el compartir nos hace poner en valor nuestra experiencia y por otro lado nos hace ser felices al saber que podemos estar ayudando a los demás. Deseo mucho, muchísimo, que el desafío semanal sea un canal de optimismo, de reflexión e inspiración para todos y para todas. Espero que nos podamos ir viendo en los próximos vídeos y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.